Banderola roja, sitios la salida, ya dispare a la chava, salió última, Cilia rápidamente fue a buscar punta añorada, está segundo Rufina, por la parte de afuera se acumula en el tercero, en el cuarto lugar viene acumulándose Flor de Pago, después va quedando el ejemplar a Elías Zafir en el último está Drama Queen, adelante está Cilia, una cabeza, Rufina presionando, en el tercer lugar a Elías Zafir por dentro, por la parte de afuera, en el cuarto va quedando el ejemplar añorada, más atrás está Flor de Pago, adelante se mantiene la tordilla Cilia, Rufina la presiona, no la suelta, en el tercero está Elías Zafir en el cuarto lugar, por la parte interior aparece Cafeína, en el quinto lugar afuera va quedando añorada, adelante está Cilia, una cabeza, Rufina por la parte de afuera presionando, Elías Zafir por la parte interior, entraron en la recta afinada, la tordilla está en problema, ya pidió la parada por la parte del medio, viene avanzando Cafeína, afuera está Rufina, en la parte interior Elías Zafir, por la parte interior, Cafeína va dominando afuera Rufina, se acumula en el segundo, por la parte interior Elías Zafir, Cafeína y afuera, Rufina está emparejando a Cafeína, tercero Elías Zafir, añorada cuarta, acercándose a la meta, ganó Rufina allí, sobre Cafeína, tercero adentro Elías Zafir, después llega más atrás añorada, concilia a Flor de Pago, en el último lugar a Drama Queen.